¿Qué es el prefijo helio? Mi nombre es Nicole Áñez Vázquez, del cuarto semestre de Grupo E, y el día de hoy les voy a hablar sobre el prefijo helio. Bueno, el prefijo helio viene del griego antiguo, que significa sol, y una palabra que está relacionada con, o que tiene este prefijo, es heliocéntrico, que hace referencia a la teoría heliocéntrica. Con base de su etimología podemos saber que helio, sol, y céntrico significa guijón, punzón, o el centro de un círculo. Y bueno, con esto más o menos, o gracias al prefijo, podemos saber que es una teoría alusiva al sol, o referente al sol. También tenemos la palabra como helioterapia, que pues helio, pues sol, y terapia viene de curación, y podemos saber que es una terapia, en este caso, que utiliza la luz solar para fines curativos. Y bueno, así como estas palabras, existen muchas palabras que tienen el prefijo helio, como heliofobia, heliostato, heliómetro. Creo que es muy importante el uso de prefijos y conocer sus significados, porque estos nos permiten formar palabras, y conocer un poquito más de su estructura, su significado, y si conocemos los prefijos, podemos tener como una idea más exacta de lo que se refieren las palabras, ya que las palabras están compuestas, en este caso, por prefijos, que pues van a darle significado a nuestra palabra o a nuestra raíz. Y considero que es muy importante, ya que a estos como estudiantes, pues nos beneficia, porque conocemos el fondo de la palabra, o qué nos quiere decir realmente la palabra, y no solo tener como una vaga idea de esta, así como formar palabras o asociar palabras que tal vez se nos hagan un poco complicadas, pero gracias a los prefijos podemos comprenderlas mejor.